Hola Tibio, te habla Cristiano Valle, tal como te mando la información a través de imágenes, fuimos invitados por la Embajada de Holanda junto a integrantes de otros países como Colombia, Perú, México, Panamá, Costa Rica, a la Misión Regional de Desarrollo Portuario Sostenible en los Países Bajos. Como te decía, están varios países invitados de América Latina y de Chile fuimos invitados como puerto de San Antonio. Es una actividad que comprende una agenda de cuatro días donde vamos a conocer temas relacionados a la experiencia de Rotterdam en su proceso de desarrollo de negocios regionales y además, como se llama, poder compartir las experiencias con nuestros puertos de América Latina y de alguna manera para iniciar conversaciones para futuros convenios de aportes económicos y de convenios de preparación y capacitación en formación portuaria. Holanda está muy interesado en el desarrollo del eje central, tanto de San Antonio como de Valparaíso y obviamente a través de San Antonio ven un camino certero de trabajo y asociativo entre lo que significa el trabajo de gobierno comunal con la empresa portuaria. Es una agenda, como te decía, bien intensa, donde obviamente estamos recogiendo el máximo de información de tal manera de que a mi llegada te pueda entregar material y tal vez podamos hacer una cuña de prensa para lo que significa esta experiencia de Chile en, como te digo, en esta Misión Regional de Desarrollo Portuario y que es un desarrollo sostenible a los Países Bajos. Un abrazo cordial como siempre. Ha sido una jornada bastante intensa y mañana ya partimos con el trabajo en sí, con diferentes actividades. Vamos a visitar una feria, después tenemos una visita, particularmente como se llama el área de desarrollo económico o como se llama del puerto, vamos a estar en el TOC Ahoy Rotterdam, después vamos a tener un trabajo sobre desarrollo sustentable, después vamos a estar en una conferencia relacionada con el TOC que dice relación con el desarrollo sustentable, como te decía, y obviamente finalmente vamos a tener una reunión con CTC Group, con el cual en el caso particular de San Antonio ya hemos firmado un convenio y estamos trabajando con asistencia técnica de esta tremenda empresa holandesa que va a permitir tal vez en el futuro generar un centro de entrenamiento en la región de Valparaíso, particularmente en la comuna de San Antonio. Un abrazo grande amigo y que estén muy bien.